los sitios que has visitado bueno pues este espacio es para ti es para que encuentres de forma fácil rápida y segura esas contraseñas y bueno pues de alguna manera no tengas que irlas a rescatar de otra manera entonces bueno pues qué vamos a hacer vamos a ir a nuestro google aquí está perfecto tienes que tener tu sesión iniciada aquí por ejemplo aquí te va a dar por ejemplo si no tienes tu sesión iniciado a decir iniciar sesión e ingresas tu cuenta de gmail donde has ingresado todas las contraseñas ok posteriormente aquí tenemos en personaliza y la google chrome que son tres puntitos verticales ahí le vamos a dar un clic ok aquí le vamos a dar clic en donde dice configuración en automático pues se nos va a abrir otra ventana ok y bueno posteriormente en esta ventana es donde nosotros vamos a buscar las contraseñas que hemos guardado y de esa manera pues vamos a visualizar esas contraseñas que tanto buscamos y de alguna manera u otra pues se nos está aquí bueno aquí por ejemplo te está diciendo que tenemos aquí la configuración en este caso bueno no se está diciendo contraseñas vamos a darle por aquí un clic ok bueno aquí en este caso por ejemplo cuando le damos ahí en contraseñas bueno aquí nos va a decir por ejemplo el nombre del usuario y nos va a decir en este caso bueno pues por ejemplo aquí por ejemplo si es un correo electrónico si es algún link para para alguna este para facebook para ad fly para por ejemplo aquí yo tengo de ad fly tengo de banco azteca y obviamente tengo de varias cosas y bueno aquí están todas 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 las contraseñas que de alguna u otra manera pues he guardado ok tengo también de facebook aquí por ejemplo aquí tengo una de facebook y bueno estas son todas 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 las contraseñas que se han guardado aquí si te das cuenta aquí hay un montón de contraseñas las cuales pues puedes visualizar si en algún momento determinado pues se te olvidan pues aquí las puedes visualizar sin ningún tipo de problema por ejemplo si quieres visualizar esta que es de microsoft bueno pues simplemente le das aquí en mostrar contraseña ok y bueno va a empezar a funcionar aquí nuestro sistema ok esperemos ya que acabo de prender mi computadora y se está iniciando ahí y bueno aquí dice google chrome está intentando mostrar contraseñas para permitirlo escribe tu contraseña contraseña de windows en este caso bueno pues yo voy ok también es otra de las opciones ahí está y como ves bueno pues aquí me está mostrando la contraseña lo que es el sitio web el nombre de usuario y la contraseña y listo entonces bueno pues tenemos dos opciones tenemos tanto puedes usar tu contraseña de windows en caso de que no pues puedes usar tu pin para pues ingresar a tu computadora y bueno amigos pues espero que les haya gustado y servido este vídeo tutorial por favor no olvides suscribirte y regalarme un like y comentarme que más vídeos te gustaría que hiciera para ti y bueno pues nos vemos en otro vídeo tutorial más chau 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 Gracias por ver el video.